Dale rojo, dale, rojo, 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 dale, dale rojo Es nuestro, usted ha visto que los goles que me hicieron fueron errores propios Da rabia no perder así porque la verdad que habíamos hecho el empate y estábamos mejorando Y luego cometemos errores pero creo que esto es parte de todo No hay que echar la culpa a nadie, como te digo, tenemos que mejorar Tiene poco para el debut y esto no puede estar pasando Muchas gracias No se le pudo ganar, no, lo podíamos haber perdido de contra pero no se pudo Lo buscábamos, lo buscábamos y no se pudo Aquí no está, tiene un equipo desordinado, notaste ese equipo Lo que pasa es que con los traveseros y que lo echaron a un central se complica No vale que nosotros vamos a un premio 2-1 y tenemos que ir a buscar el resultado Por eso ves que por ahí hacemos la jugada y la contra no agarra y se queden solos Nosotros lo fuimos a buscar y creo que si él no lo iba a buscar, ellos estuvieron en el espacio Pero no pueden convertirme ¿Por qué le cuesta tanto ganar a Víctor Mampocha? ¿Calabra de depresión? No, no tengo aplicación ahora en caliente que puede ser muy hermosa Tuvimos las aplicaciones para... No tan clara, no, pero lo fuimos a buscar, eso lo fuimos a buscar, por ahí quedamos desordenados Pero sí, hay que corregir cosas Vos me estabas diciendo que le cuesta ganar y mejor ganamos el domingo Así que no es que no nos cuesta Si venimos de tres derrotas, bueno, otra cosa Pero bueno, hoy fue un partido atípico, ¿no? Donde nos echaron uno, bueno, ellos también Lo fuimos a buscar con todo y por ahí se vio un equipo desordenado Que no podían hacer de contra, pero nosotros fuimos a buscar el empate Porque era el envión, ¿no? ¿Te sentiste cómodo? ¿Lo sentiste cómodo de tus compañeros en la cancha? Sí, 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 cómodo, un poco caliente con el... Viste que te dije que no iba a hablar más de los árbitros Pero Nelly es un desubicado, un desubicado La verdad que me dice pirata, me dice, le decís algo, vos jugás bien Tal vez no es la ley, ¿no? Dije que no iba a hablar más, pero te faltan al respeto, Nelly Hoy se desubicó con él, le dije Ahí en el medio del partido, en el medio del partido La jugada ahí que le discutí, después le fui a decir Y así, ¿viste? Tuve un percance con Varga una vez Dije, no voy a hablar nunca más Pero ahora que te faltan al respeto, le dije Te voy a denunciar, le digo, porque eso no se hace, le digo No se hace porque vos sos la ley, le digo, no puede hacer así Por eso estaba caliente, me viste que lo iba a hacer cada rato Y porque te saca, te saca No, no te tiene que sacar, ¿no? Pero que te diga el árbitro Y vos no le podés decir nada por impotencia No le podés decir nada porque es la ley, ¿no? Vos le decís algo y te echan roja Después te dicen, mirá, lo echaron por esto Pero él no se sabe lo que te dicen Tú como referente, Pocho, y a ver ¿Algún consejo que le puedas dar a Cristian Díaz? Porque te veo también en la banca de suplentes Dar instrucciones a tus compañeros, consejos Pero todos querés ganamos, ¿no? No, como consejo, si es el técnico él ¿Qué consejo le va a dar? Yo a mi compañero, ¿eh? No, no es, yo estoy en el banco porque vengo de una lesión No estoy para los 90 minutos Si me ven es para agarrar ritmo y poder ayudar cuando el equipo me necesita No hay que echar lesión Porque él decidió, decidimos todos no jugar los 90 Porque no estoy todavía para los 90 Vengo de 20 días parado de una lesión Así que hay que hacerse responsable y todo No soy un hijo